Piensen en esto. En las últimas 48 horas, más o menos, tal vez un poco más ya, ha habido una serie de terremotos de 7 grados, degradado a 6.8 en Ecuador. Una vez más, dichos terremotos siguen siendo muy superficiales, de tan solo 14 kilómetros de profundidad. Se les está llamando réplicas del que sucedió hace un par de semanas, de los que sucedieron hace un par de semanas, que terminaron destruyendo poblaciones enteras y que pusieron a Ecuador en una situación muy, muy difícil. Ahora, lo que me confunde, desgraciadamente ya pasó tiempo, y el mapa ya no lo marca, pero yo sigo un par de sitios de internet muy honorables, llamémosle así, en donde se marcan los terremotos en tiempo real, y todavía el día de ayer, cuando vi uno de los mapas, aparecían cuatro réplicas, todas ellas de 6.8. Sin embargo, en otros, como el USGS, solo marcaban dos, y eso es un poco preocupante, porque sabemos que la USGS esconde información. Eso se ha mencionado en muchísimos portales, en muchísimos blogs, de gente que de manera aficionada, pero muy entregada, nos informan sobre ello, y son de confianza. Y hay que mencionar, por supuesto, que hubo actividad solar justo antes de que sucedieran estas réplicas. Entonces, yo insisto, sigue existiendo un patrón de coincidencia entre la actividad solar y los terremotos de gran magnitud en nuestro planeta. Y los geólogos, los que tienen el poder de controlar la información y dar la última palabra que se convierte en ley, siguen negándose a admitir que ese patrón no es una coincidencia, sino que es una constante y que toda actividad geológica, sísmica, volcánica del planeta está directamente relacionada con la fuerza y dirección de las tormentas solares. ¿Cuándo lo van a terminar de admitir? No lo sabemos. A pesar de que la actividad sísmica ha aumentado este 2016, hay que apuntar que afortunadamente no ha sido de la intensidad ni la cantidad que se pronosticaba. Y eso es bueno, a pesar de las catástrofes que ya sucedieron. Por supuesto, apenas estamos a finales del mes de mayo, mediados finales, falta mucho por recorrer en el año 2016. Y hay muchas voces que dicen que nos va a ir muy mal este año, en todos sentidos. Yo sigo algunas de esas voces, no todas, porque muchas son realmente patéticas, debido a que son las mismas que dijeron que el fin del mundo llegaría en el año 2000, y luego en el 2012, que estúpidamente yo me dejé llevar ahí, y luego dijeron que en el 2015, y así, se las van gastando únicamente para provocar miedo, para jalar audiencia, porque a la gente le encanta ese tipo de temas, y hacer dinero finalmente. Y eso no nos ayuda en nada. Pero bueno, lo quería mencionar, no quería dejarlo de largo, porque Ecuador merece toda nuestra atención. Están pasando momentos muy difíciles. Nuestra solidaridad a los ecuatorianos, y a todos ustedes, piensen en ello. Gracias.